Libérate, libérate, libérate amor Despréndete de esa prisión que no te deja ver el sol Sabes, yo busco que en tu cuerpo sientas ese arbol Te daría mil caricias que nadie te dio Si te decides liberada conmigo estarás Amarlo siempre y en tu piel poderlo demostrar Libérate, libérate, libérate amor Decídete, decídete, decídete por favor Libérate, libérate, decídete mi amor Arráncate y sé temor, descubre tu fuego interior Vives pensando que tu vida no tiene razón Y te torturas reteniendo toda esa pasión Toma mi mano que mi cuerpo te protegerá Sobre mi almohada, los dos juntos poder despertar Libérate, libérate, libérame La noche está para el amor Entrégate a esta pasión Decídete Por favor Por favor